La actriz Jennifer López habló de su separación con Alex Rodríguez en el mes de marzo y que fue muy sorpresiva para varios de sus seguidores. En una publicación, el deportista dijo, por su parte, J.Lo, quien suele compartir con sus seguidores detalles de su vida personal y profesional a través de las redes, no ha negado su relación con el actor Ben Affleck y se ha mostrado muy feliz con él. Sin embargo, esta semana dio detalles de la relación que terminó este año con el deportista. Desde febrero de 2017, la cantante y actriz estadounidense de 51 años empezó su romance con Rodríguez y fue en 2019 cuando decidieron comprometerse, por lo cual la separación en abril de 2021 fue sorpresiva. En diálogo con el programa radial neoyorquino, En mi vida, e igual que le sucede a todo el mundo, asimismo, la actriz señaló Queen otra conversación con Apple Music, indicó que nunca se había sentido mejor. Soy genial por mi cuenta. Creo que una vez llegas a ese lugar Jennifer López y Ben Affleck es así como luego de ser captados besándose hace unas semanas en una cena romántica llevada a cabo en Malibú, California, que se dio con motivo de la celebración del cumpleaños número 50 de Linda López, hermana de Jennifer, según información revelada por Sin Embargo, no es solo eso. Sobre esta unión llamada como Benifer por admiradores y algunos medios de comunicación, la artista de 51 años ya se pronunció e indicó que está en su mejor momento. Quiero que la gente que se preocupa por mí, porque yo me preocupo mucho por ellos, sepa que realmente he llegado a un lugar en mi vida donde estoy genial por mi cuenta. Y creo que una vez que llegas a ese lugar, te suceden cosas asombrosas que nunca imaginas que vuelvan a ocurrir en tu vida. Y ahí es donde estoy, añadió la artista. Asimismo, señaló que aprecia todo el amor que le llega en este momento por parte de sus seguidores, así como los buenos deseos. Comillas. Música ¡Gracias!